Un impactante robo se registró en la calle Las Lúcumas, en la urbanización San Eloy, donde cámaras de seguridad registraron a tres sujetos armados asaltando la cochera de un hospedaje. En las imágenes, un joven abre la cochera para que una camioneta ingrese, momento en que un carro blanco se detiene y los fascinerosos descienden. Los asaltantes encañonaron al encargado y entraron al hotel, llevándose un morral con una suma considerable de dinero, mientras un niño lloraba de desesperación. En medio de la huida, el propietario de la camioneta salió pidiendo ayuda. La alcaldesa vecinal ha pedido a las autoridades que no se olviden de los vecinos de San Eloy, quienes se sienten cada vez más vulnerables. Nuevamente le rogamos a nuestro comisario que no nos abandone, que siempre esté pendiente, porque si él hubiera estado acá un policía pendiente, de repente estuvo en el peruano suizo. Yo sí vi en el peruano suizo a dos policías, pero aquí falta uno. Los robos, los asesinatos y las extorsiones se desbordan en la ciudad de Trujillo, destrozando la tranquilidad de toda la población.